¡Rokuman! ¡Feliz aniversario! Sin rendirme aún me despierto aquí En la oscuridad he descubierto Un sueño que no podré evitar Y creo que lo haré realidad Voy corriendo a un túnel profundo Con muchas almas Que cansadas van A donde se dirigen No hay descanso aquí Aun si yo duermo Es complicado Con nitidez Los sueños no son claros Es broma si es que pienso en darme pronto por vencida De esta forma creo que Yo me hago poco daño y sufro menos Debo renunciar a la melodía Vivir junto a ti una experiencia Pero sigue así con esa pasión Que creo que aún puedo sentir Me dejó llevar Voy por las calles Tanto he avanzado Mis pasos ya Se pierden en el tiempo Pero lo que debe ser Más importante Es que yo sigo En este lugar por mí Nada importa si es lo que yo he decidido Sin rendirme aún me despierto aquí En la oscuridad he descubierto Un sueño que no podré evitar Y creo que Lo haré realidad Debo renunciar Al anhelo de Vivir junto a ti Una experiencia Pero sigue así Con esta pasión Que creo que Aún puedo sentir Sin rendirme aún Me despierto aquí En la oscuridad he descubierto Un sueño que no podré evitar Y creo que Lo haré realidad Debo renunciar Al anhelo de Vivir junto a ti Una experiencia Pero sigue así Con esta pasión Que creo que Aún puedo sentir Sin rendirme ao Gracias por ver el video.